Miren como amanece por acá, está increíble la mañana y les tengo que confesar algo estoy por hacer una de esas locuras que me llenan el alma y me encienden de punta a punta del cuerpo se ponen la piel de gallo, ni solo imaginarlo, me acaban de comentar, bueno anoche en realidad la primera persona que para salir de Iruya aparentemente es la única, la única, la única alternativa de entrar y salir la misma es desde la Kiaka hacia acá, bueno me están diciendo que puedo comunicar perdón Iruya no, de Nazareno donde estoy, me están diciendo que puedo comunicar Nazareno con Iruya por el lecho de un río seco, tratando de encontrar la huella, obviamente es un camino que nadie utiliza simplemente lugareños, animales y demás, pero me aseguraron que se puede y adivinen qué voy a intentarlo, así que deseenme suerte, espero no estar desaparecido por mucho tiempo voy a proveer de alimentos, gasolina, mucha agua y allá vamos esta nueva aventura está a punto de comenzar y no sé lo que me va a deparar, así que me voy a preparar bien a comprar provinciones, llenar el tanque, llevo reserva, no deberían ser mucho más de 120 kilómetros pero bueno, trataremos de unir Nazareno con Iruya y de ahí de Cuesta Azul y abajo al río, bien y de ahí por el río le doy derecho no por el río, no hay pierde, o sea el único río que hay, es un cauce de un río digamos, de ahí le doy en Molino, y bueno ahí voy preguntando, seguramente cruzaría lugareños, menos gente con animales en vez de agarro a la derecha para Molino y seguir una vez que llego a Molino agarro a la izquierda ahí te voy a dividir, entran para Molino a la derecha y voy a seguir a la izquierda por el río, derecho por el río, después ya va a llegar a la palca de higuero y cuánto, cuánto más o menos crees que le puede echar en la moto yendo tranquilito ¿de cargo? sí, sí hermano, que se llene nomás ¿a quién no me pregunta el ché? porque la verdad que estoy con mucha gana y para no volverme a trackear, que no hace toda la vuelta, tengo ganas de hacer esta por acá adentro, pero la verdad que no sé ¿solo estás? ¿solo? ¿complicado? ¿a quién le pregunta el ché? ¿rupa? claro, por lo menos para saber alguien que lo haya hecho y más o menos tener las orientaciones hola, buen día, cómo está mi hermano, para Cuesta Azul, por acá directo nomás, ¿a cuánto estoy más o menos? medio ahorita, ¿siempre en directo? sí listo, muchas gracias hola, cómo está, buenos días le hago una pregunta, disculpe, para bajar para el lado de Molinos, como para ir para Iruya por ahí por esto derecho nomás sí, llega ahí por el camino, no perder, llega al río y ya va, ya va ¿llego sí o sí al río por esta? sí ¿y por el río, siempre o por el río? siempre por el río, vaya hacia donde se acabe el camino y ya va a dar buena paz ¿cuánto le echaré a esta Iruya? no lo sé, yo nunca le andé, pero sí va al camino pero sí va sí bueno, entonces de aquí hasta el río listo listo muchas gracias, que tenga buen día vamos a ver no hay otra cosa suerte avancé unos 13 kilómetros desde Nazareno y bueno, me encontré con el lecho del río el cual tendría que seguir siempre preguntando al que me cruce ya me topé con el primer cruce de río literal, dentro del lecho del río y bueno, lo bueno es que he bajado muchísimo así que en caso de que me agarre la noche no va a estar muy frío pero voy a tratar de disparar todo lo mínimo y esencial de todo modo ir tranquilo midiendo absolutamente todo cuidando mucho la máquina porque lo único que puedo calcular es que no puedo calcular absolutamente nada no he hablado con nadie que haya hecho todo el camino todos los lugareños dicen que se puede me hablan de que hay mucha gente que va con con sus animales y demás pero todo es totalmente incierto así que bueno, vamos a seguir dando oleas si no se hace más tarde, son las 11 y media hasta acá le he echado media horita 40 minutos muy tranquilo de todas formas para no errar pasos y bueno, a darle para que no se estén perdiendo tengo que llegar hasta un pueblo que se llama El Molino y ahí vuelvo a preguntar mi hermano, ¿pero el Molino voy bien? si, si, si listo un poco de ganadería pero es necesario una vez que se han ganado y casi en su lo que aprende en su y lo que le va a pagar en su cuando Y si, como se puede ver, todas las veces por el lecho del río, esto, cálculo que de acá estamos en medio de octubre, cálculo que de acá un mes, ve y medio cuando empiecen la lluvia, cálculo no, es imprescindible, no sé si pasa por morir en otra parte, en la ciudad hay medio andorada, tengo que saber morir en otra parte, pero me dije que hay que seguir siempre por el lecho del río, tengo que ir atento de todas formas, para no pasarme, y cuando llegue la lligera es que no voy a llegar al cobrado, tengo que agarrar arriba arriba, así que tengo que ir muy muy atento. Bueno, voy a chequear el mapa, porque he llegado a un cruce, que debería ser el cruce que va a morir, que debería ser allá arriba, y me dijeron que tengo que salir por el río, a ver, molino exactamente, si subo acá voy a molino, tengo que salir por el río, tengo que salir por el río, y acá más adelante, desviar en este otro lecho de río. Recién me había perdido, agarré en el cruce para el otro río, menos mal que me di cuenta, es a ella que se le fue cada vez dos, me habían dicho, que cuando llegue a molino, tenéis que prestar atención que había dos ríos, menos mal que me descargue más de mí, la verdad, recomiendales, yo no soy docente de aplicaciones, pero bueno, ahora voy a arbojar, si voy por el caos del río, correcto, y acá creo que es donde empieza la huella, porque ya acá se empieza a desdibujar el camino, así que comienza la ave. Acá parece que se va a complicar, está bastante profundo y correntoso, tengo que medir bien, 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 cada paso que voy a dar, porque si se me va a apagar la cámara de acá, estoy hasta las bolas, tengo un litro de aceite extra, en caso que tú dices que drenan el aceite del motor, pero no es la idea, me parece que la vida va a pasar prendida en primera, yo al lado, pero primero, no les obliga a acabar de romojarse los piecitos y a medir la profundidad, no voy a ni sacar la bota, porque de todas formas, con todos los cruces de río que hice, seguramente los que quedan ya, me voy a mojar igual, así que, vamos a ver, y está bastante profundo, pero más que nada el tema de la corriente, voy a hacer eso, la voy a pasar caminando yo de este lado y la voy a ir conteniendo. Un éxito, no se ha apagado en ningún momento la cámara, la trae en primera, siempre acelerando, un éxito, vamos a seguir, a ver con qué nos encontró más adelante. Gracias por ver el video. Espero, quiero creer que no, y espero que esas nubes no sean nubias, porque si no, estoy en un hermoso marco. ¡Vamos! Estaba muy fuerte la corriente de ahí, me empezó a patinar, se metió ahí de atrás Definitivamente voy a tener que seguir bajando, voy a medir siempre, no solo la profundidad que engaña porque está muy trasparente el agua, sino la fuerza de la corriente, está corriendo con mucha fuerza Gracias por ver el video Si quería aventura, la encontré, acá estoy, en algún lugar entre Nazaren o Iruya sigo por lo que parece la huella, de momento se pierde pero en fin, tengo todo el ancho como pueden ver para ir buscando huellas o haciendo hablar, voy mirando el mapa, que la verdad que me viene siendo muy útil y en definitiva voy avanzando por el lecho del río, así que vamos bien, vamos a seguir en teoría no estoy a muchos kilómetros pero sí quizás muchas horas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, acá hay una especie de asentamiento, están esas dos casitas, igual vamos a terminar de profundarle, pero como les digo, vengo viendo el mapa y la verdad que espectacular, me siento súper seguro de poder ver con sobre el hecho del río, tengo que esperar dos cruces más todavía y el tercer cruce es río Iruya y ahí me voy a decir a la derecha, así que bueno, por ahora vengo viendo el mapa, muy bien, se ve lo que voy viendo el mapa, vamos a ver lo que vamos buscando por la escala de 25-30 km. Y me voy viendo el cabra, siempre midiendo absolutamente cada centímetro, porque no voy a poder el lujo de que pase nada, acá obviamente estoy en el lugar sobre todo, si no me pasa la noche, donde sea, pero me voy a tratar de llegar bien. Acá llegó un cruce, porque estoy viendo el mapa aparentemente, es Las Higueras, que es el pueblito, bueno, sí, el pueblito asentamiento que está allá arriba, que yo acá es donde tengo que desviar a la derecha para continuar por el río Iruya y en teoría el camino haría una vuelta y ya no debería estar a más de 20 km, estoy relativamente cerca, pero bueno, ya llevo 4 horas y media, a ver, y avance 39 km, así que bueno, voy a corroborar el mapa una vez que dé la vuelta y por más que falten los kilómetros que falten, bueno, ya que más va a haber en el camino, me voy a parar tomando un buen mate. ¿Cómo va hermano? ¿A dónde? Vengo de Nazareno. ¡Yee! ¡Capo! ¡Ahí vamos, Andone, hermano, el pasito, pero vamos! Sí, ¿cómo está el Langosta arriba? No, está bien, sí, estamos menos, a las 11 salió allá. ¿De Nazareno? Sí. ¿A cuánto estoy de Iruya? 17 km aquí. ¿18? 18. ¿Y tengo algunos cruces de río medio profundos o no? No, no, está bien, pero ya está, ya pasó el peorio. Ya pasó el peorio, ya está, entonces, espectacular. ¿A las 11 salió allá? A las 11. ¿De Nazareno? Sí. ¿Cuánto ha hecho el Molino? Sí, el Molino ha hecho mil horas, 40 minutos. No, está acá ha hecho más y ya qué hora es ahora, debe ser las 4 de tarde, 5, ¿no? No. A ver. A las 4 por lo menos, vencé. No. Ah, no, 2 menos 20 recién. Vengo rápido. Esta máquina bien imparable, hermano, ¿eh? Sí, che. Una 150, una Boxer. De valla, de Rouser. Viene muy buena, ¿no? Sí, la verdad que, aparte yo le he puesto su cubrecarter, guardabarro alto, bien, espectacular. O sea que ya de acá a Iruya ya es más tranquilo. Ah, ya está, llegado bien. ¿Llego primero a San Isidro o llego directo a Iruya? A Iruya. A Iruya. No, no, yo me voy mirando a Iruya. ¿Cómo? ¿Quieres ir a San Isidro? ¿Hay Iruya? Sí, sí. Llega a montar la línea de la Rousa. Sí. Perfecto. Bueno, mi gente, que anden bien, ¿eh? A mi gustazo. Bueno, los primeros lugareños que me he cruzado, que salí en esa arena, después cruzé el tractor ahí nomás, antes de llegar a Morino. Y me han dado aliento. Parece ser que vengo bastante bien. Yo, de hecho, venía totalmente concentrado y al mismo tiempo distraído. Pensé que era mucho más tarde. Eran apenas 2 menos 20 de la tarde. Yo salí a 11 menos 10. O sea, 11, 1, 2. He tardado menos de 3 horas hasta acá. Y según él, yo ya estoy muy cerquita. Apenas 1, 18 kilómetros de Iruya, quizá para hacer lo peor. Bueno, ya se puede ver cómo es otro río este. Viene más sucio, con más sedimento, por lo que se vuelve más riesgoso cruzarlo, si bien parece más bajo en los cruces que he hecho hasta ahora. Pero tengo varios más, seguramente. Se ve que el camino va viboreando y va cruzando. Y hay que tener cuidado, porque como la agua está turbia, no vemos qué hay abajo. Pero ahora sí, me merezco unos mates, sobre todo la cabra. ¡Qué felicidad! ¡Qué camino impresionante! Bueno, ya me tomé unos buenos mates, comí un poco de frutos secos. Se está cerrando bastante. No quisiera que me agarre la lluvia, porque puede ser peligroso, muy peligroso. Acá, cuando llueve de un momento a otro, se llena todo de agua. Así que voy a seguir, además, si puedo llegar con buena luz a Iruya mejor. De lo contrario, tendré que buscar un punto alto para acampar. No estamos en la época de lluvia, sería muy inusual, pero las nubes no están diciendo lo mismo. Así que bueno, vamos a seguir camino a Iruya. ¡Adiós! ¡Gracias! Hola, ¿cómo estás mi hermano? ¿A cuánto estoy de Iruya? Caminando ya, ¿esto no vengo de arriba? No, vengo de Nazareno Estoy a... 40 minutos, 50 minutos Ah, ¿estoy cerca? Sí, ya, estoy cerca Listo, hermano Aquí está perfecto, más arriba está lindia ¿Usted ve la higuera? Sí, higuera Listo Sí, está lindos, está lindos Sí, está más o menos complicada ¿Cuántas horas está caminando ya? Y yo salí allá a las 10 y media más o menos, 11 menos 10 Sí, 40 minutos, 45 minutos ya queda, sí Perfecto Bueno, mi hermano Hay un tractor está para abajo Ah, bien, bien, bien Ya venimos tarde Ya se va para la casa, ¿da? Ya está cerca Ya está cerca, ¿da? Ya está cerca, ¿da? Ya se va allá arriba, ya Claro Es que sale a las 5 y ya sale a las 8 y arriba ¿Y sí? ¿Ya ven viene? ¿De Córdoba? ¿Solo? ¿Solo? Desde el compañero, pues Y en estos caminos hace falta, ¿no? Está jodido el camino, pero bueno No Por lo menos Buena, no Buena, hasta ahora, impecable la máquina Y diruya allá, ¿cuánto es esa? Diruya muy para Salta ¿Y cuántos días va a caminar este córdoba? Eh, no, no sé Tranquilo voy, no más Sin apuro Bueno, mi hermano Un gusto, ¿eh? Gracias Es el puteor, cualquier cosa Ahí vivo, bajo el escuelo ¿No ha llegado aquí, ¿verdad? Sí, sí, pasó ¿Al siguiente o no? Sí, sí, sí Chao, hermano Bienvenido No, 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 no Después de exactamente 42 kilómetros Y unas cuantas horas No sé exactamente Pero debe ser unas 4 horas más o menos Que lo hago un poco más Aparentemente Ya me saldría definitivamente El lecho del río Parece ser un parámetro Ya sube De hecho, allá se ve una moto Si hay alguien le voy a preguntar Ya se separa del lecho del río Cada metro en esta última parte Está bastante feito Divertido Muy divertido Y se ubica Porque estoy bastante cerca del río De ser que solo era una idea mía No me separa nada El lecho del río Acá de hecho Se nota claramente Que volvemos A bajar al lecho del río No había nadie De ser con la moto Para preguntarle Y bueno Vamos a ver Como sube esto Por lo que vi el mapa Se juntan más adelante Para el mismo lugar Tendría que salir aproximadamente Unos 7 kilómetros Que es muy muy cerca De Iruya Próximadamente unos 10 kilómetros Así que bueno Vamos a seguir Con cuanto a todos los lugares Yo solo puedo estar quitando las marcas Por lo que vi el finding Pero no Ahora parece ser que nuevamente nos manejamos Vamos a ver si esta es definitivamente, porque veo el mapa Pero bueno, se cambia de todas formas, fue el más lindo Hemos hecho ya 49 kilómetros, vamos a ver cuánto nos queda No se si se acuerda hace como un mes, un mes y medio más o menos yendo a San Isidro Que tuve problemas con la cabra, que no sé a donde se mojó y fallaba Tuve que esperar un rato, bueno ahora venía espectacular De hecho venía pasando vado mucho más profundo, mucho más salvaje, mucho más Pero bueno, esto no podía con su genio, me se ve, venía entusiasmado Pasé este último que no era el más hondo ni mucho menos Pero pasé algo fuerte, no sé, me pago ahí Hace la misma fase que la otra vez, pero bueno, esperó un ratito Mientras tanto, ¿qué voy a hacer? A preparar unos matecitos, relajarse, que ya por lo que veo estoy muy, muy, muy cerca 5 o 6 kilómetros Más o 6 kilómetros, relajarse, que ya por lo que veo estoy muy cerca Más o 7 kilómetros, relajarse, que ya por lo que veo estoy muy cerca hemos llegado a la civilización acá está una moto atrás de un camión y hay un hito que dice las higueras de donde vengo Iruya hacia adelante así que después de 54 de 53,7 kilómetros hemos llegado a lo que parece ser civilización ya debo estar muy 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 cerca de Iruya vamos a llegar a Iruya y después encuentro los detalles estoy muy emocionado realmente bueno si viene la lluvia parece o no sé no se está amagando por suerte estamos cerca acá hay un nuevo cruce vamos a ver a ver a ver me fui me fui me fui parece me fue ah o acá se corta el camino bueno Gracias por ver el video. Y finalmente llegué al poblado de Iruya después de unos 58,38 km. Bueno, debo aclarar que en realidad en haber sido unos 2 km menos el track, solo que cuando me perdí llegando a Molinos y luego cuando me perdí llegando a Iruya debo haber hecho 1 o 2 km de más seguramente. Esta aplicación realmente es muy interesante, la recomiendo. Yo utilizo siempre el celular en modo avión cuando estoy de viaje, así no gasto batería y puedo filmar más y hacer más fotos. Y esta aplicación es Wikiloc, marca el track muy preciso a pesar de que no tengamos señal o que esté en modo avión, marca la distancia, promedio de velocidad, promedio de altura, desniveles. La verdad es sumamente recomendable y ya queda grabado el track. Ya mucho más relajado, han pasado unos días, realmente quería procesar toda esa linda, linda, linda aventura. Acá me estoy tomando unos mates. La verdad es que fue muy, muy, muy lindo poder unir Nazareno con Iruya y desmitificar de alguna manera el hecho de que siempre se comenta de que tanto a Nazareno como a Iruya se llega por un único lugar por el cual hay que salir nuevamente. Bueno, la realidad es que no es así, si bien no es un camino apto para todo tipo de vehículos, pero se puede, se puede, lógicamente, a tener en cuenta algo sumamente importante. Es una suerte de huella por momentos, no está tan complicado el tema de la orientación, sobre todo si tienen algún mapa y si se averiguan bien. Y el tema es la época del año. Sí, señores, cae una llovizna y va a ser totalmente imposible transitar, así que a tener en cuenta. Pero realmente es una aventura que vale la pena. Hermoso camino. Y un detalle que también tengo que resaltar es que, lógicamente, perdonen, a veces me emociono filmando el camino. Saben que a mí me encanta, me encanta, me encanta el camino. Me compenetro mucho más con el camino hacia los lugares que con los lugares mismos. No filmé, lógicamente, todos los cruces de río. No sé cuántos habré puesto en la edición del video, pero fueron muchos, 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 muchísimos. Literalmente se va por el cauce del río, entonces se va cruzando en innumerables veces, tanto un río como el otro. Así es que, realmente, una aventura en la que hay que estar dispuesto a mojarse hasta las pelotas, literalmente. Espero realmente les haya gustado esta aventura. No olviden suscribirse, que me motivan a seguir con esto. Y vamos por más. ¡Gracias!